Buenos días mundo, hoy es viernes, ya veis que tenemos ahí puesto el árbol de navidad Llegué del colegio hace un rato y me fui a casa del vecino a ver The Walking Dead Y estoy aquí con Meg Y estamos muy emocionados porque me envió un mensaje Porque me llegó ya el paquete con la cámara Entonces lo que voy a hacer en este vídeo lo voy a abrir Y lo vais a ver Bueno, vamos a abrirlo ya Vale, viene esta cacho caja Porque me gusta que aparte de la cámara por el mismo precio Y lo pedí por Amazon Viene con un trípode y viene con mis cosas que vais a ver ahora Todo para los vídeos O para hacer fotos En el segundo semestre o que estaré en clase de fotógrafía Está lleno de cachoas ¿Quieres seguir? Vale, pues primero me ha salido aquí que se ha caído un filtro que le puedes poner para ultravioleta pone Que ya os digo que es que aquí viene con mil cosas por el mismo precio Os voy a dejar el link de Amazon si queréis De la cámara Que la voy a abrir de última Que está ahí, es que estoy súper emocionado De verdad Bueno, viene con la bolsa también Que está muy bien para meter Pues la cámara, los objetivos y lo que sea Después, esto es como un control remoto para encender el flash de la cámara o algo así Que yo me vi mil vídeos antes de comprarla Como de muchas cámaras y esta es la perfecta Esto es para limpiar, o sea, son protectores para la pantalla Después, aquí te vienen más filtros de colores Aquí un flash La cámara tiene un flash dentro Pero viene con otro más Es que... Es que... Es que es muy emocionado, viene con mil cosas Esto... No viene con ningún objetivo O sea, viene el objetivo con el que viene la cámara Que es 18,55 milímetros Y esto es uno que le puedes añadir al objetivo Y este es uno que es... Que hace como un ángulo grande O sea, wire and go Que es como... No sé, para que se vea más grande Y luego viene con otro Que es para... Este creo que es como un zoom o algo así Que no son objetivos de Canon Pero sirven más o menos Esto pues nada, un USB Que esto... No, es que yo te estoy temblando Metes la tarjeta de... Que aquí también viene con dos tarjetas Es que viene con todo Metes la tarjeta aquí Y luego en el USB Pues lo enganchas al ordenador Entonces puedo pasar Todas las fotos y los vídeos que haga Esto... Ah, esto es para meter las tarjetas Esto... Me está grabando la mano aquí Esto si hubo de verdad no sé lo que es No sé... Esto es para limpiar también Aquí está... Esto es otra tarjeta más Me vino una de 8 GB y una de 16 O sea, esto está genial O sea, me vino todo con el mismo precio Está en Amazon a 600 dólares Pero... Bueno, aquí está el trípode Que así parece pequeño Pero se estira y va a ser grande Y con esto voy a poder grabar todos los vídeos Y digo que está a... 600 dólares en Amazon En Amazon Estados Unidos Pero como... No sé si os acordáis Si visteis el vídeo del Homecoming Hubo CIE O sea, mi compañía de intercambio O sea, la correspondiente en América La de España se llama FSL Ya os lo he dicho en todos los vídeos Aquí promocionando Y... Gané un concurso O sea... Quedé como segundo Y me dieron una tarjeta de Amazon de 200 dólares Entonces... Pues... Un concurso para el de antes de hacer fotos y tal Si queréis algún vídeo Poniendo las fotos que queréis hacer para concurrir Bueno, me callo porque... Quiero enseñar la cámara ya Me voy a enseñar lo último También viene con un mini trípode Que... Esto me viene muy bien Si quiero llevar la cámara como así Y aquí estaría la cámara Y viene... Esto es, digo, la verdad no sé lo que es Ah, esto es como una muñequera también Que es también para ver la cámara y que no se caiga Y bueno... Lo último Es aquí la cámara Es la Canon Rebel EOS T5i Que... T5i Que es en España Se llama la 700D Es como de hace varios años Pero es que digo que esta cámara Estuvo a... A... Casi a... No sé si 800 o 1000 o algo Y... Yo la he conseguido pues por... 400 poco Y... Quedé con un concurso Ok... Voy a venir Es que estoy... Estoy muy emocionado Como podréis ver Bueno, aquí viene con las garantías Viene con... Un manual No es aquí Rebel T5i 700D Que esta es... Hay una en español y una en inglés Yo os digo que yo... Me puse a mirar cámaras y precios Y todo En la semana de Thanksgiving Para que me saliese la... La mejor cámara Mejor precio Y esta es muy buena Y la tenéis en varios youtubers más Es otro papel Lo que os digo Aquí está el... El manual en inglés Y viene un manual en español también Guía de referencia rápida Eh... Luego viene con un disco Como con un tutorial y no sé qué Más pamfletos Esto está lleno de cosas Y bueno... Lo que importa Qué fuerte Aquí está la típica... Tata... Sé decirlo en inglés pero no es español Me sale ese strip Es como... Pues una banda No sé cómo se dice Un cable USB Que... No, esto es el cable para cargar Después viene aquí... El objetivo... Que viene con la cámara... Esto es súper emocional... De verdad... Es que es como mi primera cámara... Así... Profesional que tengo... O sea... Me compré una cuando era pequeño... Que era como para ir bajo el agua... Que me compré mi padre... Mira... Está aquí... El objetivo... 18... 55 milímetros... Que me viene con la tapa... Quitada... No sé por qué... Después... Que viene... La batería de la cámara... Que la tengo que cargar... Me viene... Un cable USB... Viene... Esto es para cargar la batería... Ok... Es que quiero ver la cámara ya... Y la cámara... Que me he quedado... Cuida... Ya está aquí... Mirad que bonita... Por favor... Que fuerte... No creo que la tenga... Bueno... Pues... Esta es la cámara... Y lo bueno de esto... Es que... Tiene esto para grabar los vídeos... Entonces... Si grabo... Como así... Pues me puedo ver... Si quiero... Lo voy a crear... O algo... Y esto... Lo puedo dejar en el trípode... Y... Y... Grabar los vídeos... Estoy súper emocionado... Es que... Que chula... Por favor... Y... Bueno... Creo que... Voy a dejar esta parte del vídeo aquí... Le voy a poner... El objetivo... Lo voy a echar ahí... Y... Vais a ver el cambio... De... El iPhone 5... A... La cámara... La Canon 700D... Oh... Vamos a quitar esto... Aquí está el objetivo... Hay que enganchar el... Cuadrado blanco... Con esto... Y creo que... Ya está... Mirad por favor... Es que es genial... Lo de la fin... Ya he mirado... Ay... Ya he mirado... 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 Me encanta... Bueno... Pues ya he subido a mi cuarto... He puesto el móvil ahí... En el trípode... Ya lo he abierto todo... He abierto todas las cosas... Lo he organizado... Lo tengo permitido en esta bolsa... Y... Ya tengo aquí mi cámara... Que... Estoy viendo yo ahora mismo... Y bueno... Eh... Vais a ver ahora... El cambio... Ya he metido la tarjeta de memoria... Y... La batería... Porque ya la carré... Y vais a ver el cambio... De... El iPhone 5... Que es con lo que grabo... Siempre los vlogs... Y... Del sonido... Con la Canon 700D... Bueno... Pues ahora me estáis viendo... Con la... Canon 700D... T5i... Como se llama en América... Y... Veréis la diferencia de... Sonido... Lo que digo de sonido... A lo mejor... Va a sonar con un poco de eco... Porque este cuarto... Simplemente tiene eco... No es que la cámara tenga más sonido... Ni nada... Ni nada... Así que... La cosa es que no tengo ningún... Ningún micrófono puesto a la cámara... Nada... Ya... Ya me vale con todo lo que me ha venido... Si tal... Comprar el micrófono... Pero más tarde... Y... Pero por ahora yo creo que... Que se oirá bien... Lo que digo... A lo mejor... Así que un poco de eco... Y... Me estoy viendo la pantalla de ahí... Y es como que se me ven demasiado bien... O sea... Me estáis viendo todas las imperfecciones de la cámara... Que... Lo siento... Pero ahora mismo tengo muchos granos... Esta semana no se me ha pasado... Me ha salido un montón... El precio de la cámara... Esta es una cámara que cuesta... 600 dólares... En la página de Amazon... Y en la de Canon... Pero en Amazon... Había un... Una tienda que la vendía... O sea... La cámara oficial de... De Canon... Con todas estas cosas... Con el trípode... Y con las demás... Lentes y cosas... Se verán que es como un ojo de pez... Que... He estado viendo todas las cosas... Y está muy bien... Ya estaré... Me pondré este fin de semana... A experimentar con todo... Y... De verdad es que se me ve... Todo... Se me entran los granos... Y horror... Bueno... Eh... Y eso... Que yo... Como gané el concurso este... De FIA de mi compañía... De aquí... Con la que estoy en Estados Unidos... Eh... Bueno... Quedé... Segundo... Gané una chica de China... Bueno... De Tailandia... Y... Gané una GoPro... Y una tarjeta de Amazon... De 200 dólares... Y yo gané 200 dólares... En Amazon... Y me compré varias cosas... Con esa tarjeta... Pero con lo que me quedaba... Lo metí... O sea... Lo añadía dinero... Que habían enviado mis padres... Que es un regalo de ellos... De... 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 De Navidad... O sea... Principalmente de Navidad... Pero digo Navidad... De santo... De... 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 Porque eso es una cámara cara... Pero me salió a... A... A 458... Con el trípode... Con esta bolsa que me viene aquí... Y muy bien... Entonces estaré dos fin de semana... Aquí... Con el libro... Creo que esta cámara tiene autoenfoque... Déjame ver si se enfoca... Creo que sí... A lo mejor... Tardará otra vez un poco en enfocarme a mí... Pero bueno... Que espero que os haya gustado el vídeo... Si es así... Dadle like... Suscribiros si no estáis suscritos aún... Y compartirlo con muchos amigos... Adiós...